Enrique, diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la honorable 61º legislatura del Estado de México, para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 46 del reglamento del poder legislativo del Estado libre y soberano de México, en relación con el análisis del quinto informe de gobierno rendido por el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, nos permitimos someter a la 61º legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62, fracción tercera, décimo primera, décimo sexta y décimo novena, y demás relativos y aplicables a la ley orgánica del poder legislativo del Estado libre y soberano de México, acuerdo para el desarrollo de comparecencias de titulares de las dependencias de la administración pública, en sesión de la legislatura, en modalidad mixta, en términos del documento que se adjunta. Toda vez que se atiende a un mandato legal y reglamentario, nos permitimos con sujeción a los artículos 55 de la constitución política del Estado libre y soberano de México, 83 de la ley orgánica del poder legislativo del Estado libre y soberano de México y 74 del reglamento del poder legislativo del Estado libre y soberano de México, pedir la dispensa del trámite de dictamen del acuerdo para que se proceda de inmediato a su análisis y resolución, atentamente, junta de coordinación política de la 61 legislatura del Estado de México. La honorable 61 legislatura del Estado de México, en ejercicio de las facultades que le confiere a los artículos 57 y 61, fracción primera de la constitución política del Estado libre y soberano de México y 38, fracción cuarta de la ley orgánica del poder legislativo del Estado libre y soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo. Artículo primero, se llevará a cabo la comparecencia de servidores públicos en la sesión de la legislatura, con motivo del análisis del quinto informe de gobierno del gobernador del Estado, licenciado Alfredo del Mazo Maza, conforme a la cronología siguiente. Comparecencia ante la 61 legislatura en pleno. Lunes 3 de octubre, a las 10 horas, Luis Felipe Puente Espinosa, secretario general de gobierno. A las 13 horas, el maestro Rodrigo Martínez Sely, secretario de seguridad. Martes 4 de octubre, a las 10 horas, maestro Rodrigo Jarquelira, secretario de finanzas. A las 13 horas, el licenciado Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de desarrollo urbano y obra. Miércoles 5 de octubre, a las 10 horas, maestro Francisco Javier Fernández Clamón, secretario de salud. A las 13 horas, maestra Leticia Mejía García, secretaria del campo. Jueves 6 de octubre, a las 10 horas, licenciado Gerardo Monroy Serrano, secretario de educación. A las 13 horas, maestro Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de movilidad. Y a las 16 horas, maestra Paulina Alejandra del Moral Vela, secretaria de desarrollo social. Artículo segundo. El desarrollo de las comparecencias se sujetará al procedimiento siguiente. Uno. La presidencia de la legislatura concederá uso de la palabra al servidor público compareciente, para que en la tribuna o desde su lugar, lleve a cabo una exposición general, hasta por el término de 10 minutos. Dos. En la etapa de preguntas y respuestas, participará un diputado o una diputada de cada grupo parlamentario. Tres. Las participaciones se desarrollarán conforme al tenor siguiente. Las diputadas y los diputados harán uso de la palabra hasta por cinco minutos, para formular una pregunta en el orden siguiente. Diputado Rigoberto Vargas Cervantes, diputado sin partido, grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido de Trabajo, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del Partido de Morena. Al concluir las intervenciones, el servidor público compareciente, en una sola exposición, dará respuesta a cada una de las preguntas de los grupos parlamentarios, en un tiempo no mayor a 15 minutos. Las diputadas y los diputados harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para formular una pregunta en el orden siguiente. Diputado Rigoberto Vargas Cervantes, diputado sin partido, grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido de Trabajo, grupo parlamentario de la Revolución Democrática, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del Partido Morena. Al concluir las intervenciones, el servidor público compareciente, en una sola exposición, dará respuesta a cada una de las preguntas de los grupos parlamentarios, en un tiempo no mayor de 10 minutos. Cuatro, los coordinadores de los grupos parlamentarios, definirán las participaciones de los oradores. Cinco, las sesiones de comparecencia se celebrarán, de conformidad con lo anotado por la Junta de Coordinación Política. Transitorios, artículo primero, publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Artículo segundo, este acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 29 días del mes de octubre del año 2022. Gracias. Muchas gracias, diputada Mercado. En términos del artículo 50...